Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias inesperado bombazo en mitad de la tarde de Xalvame. Chabeli Navarro visitaba el plató del programa para detallar cómo Kiko Rivera realizó una videollamada subida de tono con una amiga suya, pero de manera imprevista, ha soltado que mantuvo algo con Gustavo González en el pasado. El colaborador se ha quedado en shock cuando ha escuchado a la invitada decir esto. Él lo niega categóricamente. Supuestamente, esto sucedió hace mucho tiempo, cuando aún no existía Instagram. Habrían tonteado a través de Twitter, pero el paparazzi responde, en la vida he tenido yo contacto con nadie a través de las redes sociales. Chabeli asegura no llegaron a tener nada íntimo, pero confiesa que hubo cierto tonteo. De hecho, no quedaron en persona porque ella no quiso, porque él habría insistido en varias ocasiones. Para demostrar que dice la verdad, dice que sería capaz de someterse al polígrafo de Conchita de manera gratuita. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.